Charles Spencer Chaplin, el cómico más popular, icono del siglo XX y uno de los artistas más geniales e importantes de toda la historia del cine, nació en Londres en 1889. Era hijo de un actor inglés de origen judío, virtuoso del violonchelo y alcohólico, que abandonó a su mujer y sus hijos y murió muy joven, y de Hannah, una cantante, bailarina y actriz que se hizo cargo de ellos. A los cinco años Charles sustituyó a su madre, que estaba afónica, con la misma canción que ella cantaba. Tuvo tanto éxito que a partir de ese día comenzó a actuar Charles y dejó de hacerlo su madre, adquiriendo una gran capacidad cómica y mímica. Desgraciadamente, Hannah, alcohólica, se volvió loca y hubo de ser internada en un manicomio, dando comienzo para los hermanos Sidney y Charles un largo periplo por los felinatos e instituciones de caridad que continuó al morir su madre, alternando con trabajos ocasionales en las calles de Londres y en el teatro, cantando y haciendo mimo y viviendo en extrema pobreza. A partir de los doce años, trabajó en varias compañías teatrales, hasta que con una trupe cómica llegó a Estados Unidos, donde lo vio actuar el productor Mark Sennett y lo contrató. Estuvo rodando docenas de películas para Sennett, jefe de la productora Keystone, muchas de las cuales dirigió, hasta que comenzó a rodar sus propias películas. Entre 1914 y 1923, Chaplin interpretó, escribió, musicalizó, supervisó la fotografía, dirigió y produjo 69 filmes, creando el personaje más universal que ha dado el cine, Charlotte. Vagabundo, mezcla de picarro enamoradizo, mendigo dandy, artista de la supervivencia, en el que confluyen multitud de sentimientos derivados de su mirada crítica y poética a la sociedad que le rodeaba. El mismo Chaplin dio a su personaje el vestuario y maquillaje que lo identifica, formado por prendas de vestir prestadas, los pantalones del gordo Fatia Buckle y el sombrero hongo del suegro de este que tenía la cabeza muy pequeña, una estrecha chaqueta de Charles Avery y un bastón que el mismo Chaplin manejaba con su altura. Las botas eran tan grandes que para que se le sujetasen había de llevarlas con el pie cambiado y todo esto lo acompañaba con un bigotito cortado bajo la nariz. Este personaje, que le acompañó desde sus primeros tiempos hasta la película Tiempos modernos, fue creado y desarrollado durante 22 años. En 1919 rodó su primer largometraje El Chico, obra social con elementos autobiográficos y su preocupación por los niños abandonados. Ese mismo año creó junto a otras estrellas como Mary Pickford, Douglas Fairbanks y David W. Griffith, la compañía independiente United Artists. En los años 20 produjo varias de sus obras maestras. Fue una década muy convulsa debido a sus grandes escándalos sexuales. Chaplin, que estaba divorciado de la actriz Miller Harris, con quien se había casado embarazada un año y medio antes, era muy aficionado a las jovencitas. El gran escándalo se produjo cuando Lita Grey, que había aparecido en la película El Chico, se convirtió en objeto del deseo de Chaplin, quien nunca pensó que tendría que casarse con ella cuando la actriz quedó embarazada del cómico con solo 16 años. Tras un tormentoso matrimonio y un sonado pleito, se divorciaron en 1927. En 1933 Paulette Goddard se convirtió en su tercera esposa, divorciándose en 1942. Y en 1943 se casó con Oona O'Neill, hija del escritor Eugène O'Neill, con quien compartió el resto de su vida y con quien tuvo ocho hijos de los once que tenía el cómico. En 1925 dirigió La Quimera del Oro y en 1928 El Cinco. En esos tiempos, el comienzo del cine sonoro vio caer a grandes directores y actores de cine mudo. Esto preocupó a Chaplin, pero sus siguientes películas siguieron siendo eminentemente de mímica y pantomima muda, aunque incluyó sonidos y música. Su primera película hablada, El gran dictador, la rodó en 1940. Además de ser empresario, escribir el guión, interpretar y dirigir sus películas, compuso también la música, aunque la faceta de compositor ha quedado un poco en la sombra. No sabía música, pero se valió de arreglistas para que pusieran sus ideas en el papel. También en esta faceta abundan datos y anécdotas. Por ejemplo, En luces de la ciudad, un vagabundo quiere ayudar a una muchacha ciega que vende flores. El tema musical suena cada vez que aparece la muchacha o que el vagabundo piensa en ella. Esa melodía cuyo título es La violetera del maestro Padilla aparece en los títulos de crédito de la película como compuesta por Charles Chaplin. El uso indebido de esta pieza desencadenó un pleito que interpuso en París el maestro Padilla y Chaplin tuvo que pagar por ello una elevadísima suma. El trasfondo social de las películas, la sátira contra las dictaduras de la película El gran dictador, en la que interpreta caricaturescamente a Hitler, desataron las críticas del puritanismo americano. Las campañas de descrédito se intensificaron a partir de la película Monsieur Verdun, sobre un personaje que, volando a garba azul, seducía y asesinaba a mujeres para quedarse con su dinero y así mantener a su familia. El trasfondo comparativo entre los crímenes de Verdun, interpretado por Chaplin, y lo que hacían los aliados durante la Guerra Fría, no gustó a las autoridades y patrulleros americanos. Además, fue acusado por la Comisión de Actividades Antiamericanas de simpatizar con el comunismo, y aunque se negó a declarar, Chaplin tuvo que exiliarse de Estados Unidos en 1953. En Londres, en 1957, dirigió e interpretó Un rey en Nueva York, una obra maestra, crítica despiadada de la sociedad americana, de las persecuciones del macartismo que él mismo había sufrido y del dominio de la publicidad. En 1972, decidió regresar a esa América a la que había jurado volver para recibir un Oscar especial en medio del entusiasmo popular. Su filmografía es muy larga. Entre 1914 y 1918, filmó más de 60 películas de Charlotte, dirigidas por él, excepto algunas de las primeras rodadas por la productora Keystone. En 1920, rueda el primer largometraje, El Chico. En 1921, Vacaciones. En el 22, Día de Pava y El Peregrino. En el 23, Una Mujer de París. En el 25, La Quimera del Oro. En el 27, El Cierco. En el 1930, Las Luces de la Ciudad. En el 35, Tiempos modernos. En 1946, Monsieur le Rodin. En 1952, Candilejas. En 1955, Un rey en Nueva York, que dirigió en Londres. Y la última, en 1966, la única película que rodó en color, La Condesa de Hong Kong. La Condesa de la Ciudad. En 2000, La Cortes de la Ciudad. En españa de la Ciudad. Encont consultor a todas las edits por la resistance que tomó en orden. La Guardia de la Espície. En 2016, La Guardia de la Antía. Queridos enileriadores, la Comercia de Amar ordinance. Por la cámara, un éxito. Pero, sobre todas lasÂnes, sucia de mianse en línea Urere de Parísen, ¡Gracias!